Hola Virgo, feliz inicio de mes, porque hoy es viernes 1 de diciembre de 2017 y examina bien tus sentimientos y elimina las causas de tus fricciones en tu relación amorosa si es que la tienes. No es momento de peleas y lo que menos necesitas es una escena de celos con tu pareja. Con una conversación amigable resolverás todas las dificultades. Muchas veces te buscas tú mismo los problemas, sin darte cuenta por supuesto, al verlo todo desde tu punto de vista y no darle a tu pareja o a tus amigos el beneficio de la duda. Desarrolla un poco más tu capacidad de escuchar antes de hablar o de actuar. De todos modos no es nada preocupante porque es un signo sensato y bastante tolerante. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo para tu día de hoy. En la salud no te dejes sugestionar y reacciona inteligentemente frente a las tribulaciones y quejas de una persona hipocondríaca que podría contagiarte con sus lamentos y preocupaciones e incluso hasta hacerte sentir síntomas irreales en tu cuerpo. Así que si tienes a tu alrededor a alguien que se queja constantemente de su salud y obviamente lo padece, intenta mantenerte de forma distante. Ayúdale en lo que puedas, pero procura no agobiarte interiormente. En el trabajo estás viviendo en un mundo dinámico que requiere de tu constante superación. Separa aunque sea media hora al día para estudiar técnicas novedosas en tu empleo e informarte mucho mejor de las tecnologías que se están aplicando en estos momentos en tu sector. Aunque creas que ya lo sabes todo, que es muy probable que ya lo sepas, no está de más intentar mejorar, aunque creas que no es importante, lo es. Y ahora en el amor, cuando existe una relación, no es para pelear ni para estar tensos o preocupados, sino más bien para que ambos disfrutéis plenamente. Cada día hay que irse acoplando a las necesidades mutuas. No puede ser simplemente exigir, también hay que dar. De todos modos, si no tienes pareja, disfrutarás de momentos únicos de tu soltería y alguien de tu entorno te está observando y mirando, así que quizás pronto tengas algún paso interesante. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de tu día.